Bien, esto fue lo de la clase de Luis. Bueno, no la vas a saber aquí, pero lo pueden ver en una manera grande. A ver cómo dio claridad. Tomé una fotografía del pizarrón al final de la clase. Voy a tratar de hacerlo todas las clases. A veces va a tener sentido, a veces no. Y sobre todo cuando hacemos... En algunas sesiones vamos a usar imágenes con el proyecto. Y entonces, a lo mejor no tiene sentido tomar fotografía porque quizá no quedaría nada en el pizarrón. Afortunadamente, también he estado subiendo, por ejemplo, los... Ayer pudimos grabar, antiguamente pudimos grabar la sesión del lunes. Y acá arriba está la... La sesión quedó como de una hora, más o menos una hora y diez, ocho minutos aproximadamente. Y la dividí en tres partes, para que sea más práctico descargarlo. Si no puedo ver todo en la hora completa, bueno, veo veinte minutos primero. Voy a comer, luego regreso de otro veinte minutos. Voy a ver la tele, o voy a hacer otra tarea, o voy a... Hay que distraerse. Otro veinte minutos, otros veinte minutos. Mencionamos una tarea, hablando de tareas. Porque en la sesión anterior, hicimos un recorrido para darle sentido a las matemáticas en idioma. ¿Sí estoy en matemáticas? ¿Sí, verdad? Sí. Y la tarea era relacionada con el trabajo de Gregor Mendel. Que, por cierto, bueno, ¿alguien recuerda quién era Gregor Mendel? A ver, bueno, sí sabes, pero no puedes hablar. Tu religión te lo prohíbe. No sé, no te ahogas. ¿Alguien más que recuerde quién era Mendel, Gregor Mendel? De haber, entonces, deglúte lo que... Para que nos compartas, no la galleta que estás comiendo. Bueno, fue un monje, no recuerdo si era austriaco, allá por el siglo XVIII, en el cual, este... Él hizo experimentos con chícharos, porque, pues, aparte de que se dedicaba a sus asuntos escolásticos, tenía un huertito, según este, en el monasterio. Entonces, ahí empezó a cultivar chícharos y empezó a ver cosas curiosas que llamaron su atención, se dedicó algo así como 30 años al estudio de los chícharos y... Ajá. Entonces, ahí, se le considera como que es el padre de la genética, sin embargo, en esa época, pues, todavía la ciencia no estaba completamente desarrollada y una vez presentó sus resultados en un simposio, me parece, pero, pues, como era sacerdote para empezar, empezaron a desechar o algo así. Bueno, qué bueno que mencionas todo eso, porque mucho de lo que dices es exactamente muy preciso, ¿cierto? Hay algunos... A veces uno no se acuerda de todo, o a veces recuerda uno las pasa un poco inexactamente. Por ejemplo, no fue siglo XVIII, yo también me confundo con los números. Fue siglo XIX, en 1800, mediados de los 1800. Súmenle un 1 para recordar en qué siglo están. Bueno, si estamos hablando de 1800, estamos hablando del siglo XIX, le sumamos uno, ya no es 18 del 1800, sino sería 19, es el siglo XIX. El siglo pasado, 1900, fue el siglo XX. 19 más 1 da 20. Estamos en el siglo XXI. 2000 más 1, o en el 20 del 2000 más 1 me da 21. Estamos en el siglo XXI. Fue siglo XIX. Efectivamente, era un monje, no le hacía al monje. Y sí trabajó con chícharos, tenía ayudantes. Ya ven que así le dicen luego, en algún lugar es al ayudante, no al chícharo. Él trabajó. A veces una palabra puede tener varios significados. Y esto me recuerda, hace tiempo daba yo un curso de bioquímica, y cuando empezaba internet, en el siglo pasado, en el siglo XX, tuve a bien subir mis prácticas, mis manuales de bioquímica, de los experimentos de bioquímica, a internet, y me di cuenta que algunos profesores de otras universidades también estaban viendo los materiales que estaba yo haciendo. Y no solamente universidades de México, sino universidades de otros países. Y un buen día me llegó un correo electrónico, pidiendo, de un profesor de una universidad en Perú, en el que me decía, me gustó mucho lo que me dijo, porque fue a cierto punto un halago de un colega a otro colega, donde me dijo, profesor, está muy interesante de sus materiales de laboratorio de bioquímica. Ah, qué bueno. Y los he estado usando en clase. Si, sin embargo, tengo una duda hacia algún resultado cerebral. No. Su duda y su pregunta fue, ¿qué son chícharos? Entonces le contesté, ah, sí, profesor, no se preocupa, son guisantes. Y me mandó otro correo, ¿qué son guisantes? Que, ay, me metí al diccionario de sinónimos, palabra tras palabra, y no atinábamos el biólogo, yo biólogo, no nos acordábamos que éramos biólogos. Bueno, acudamos a la biología, nos acordamos del INEO y usamos la taxonomía. Muchas gracias, doctor Alba, ya sé con qué estoy trabajando. Ya sé qué material tengo que usar, material biológico, debo usar en el experimento. Era un experimento sobre cinética enzimática de enzimas encontradas en los chícharos, guisantes, o como se les llama. Yo no me acuerdo ni cuál es el género SP. Pero fue gracias al género SP que pudimos saber con qué tenía para que trabajar el profesor allá en Perú. Bueno, entonces, sí, en los monasterios, algo que no sé si todavía siga haciendo, sí sé que en algunos monasterios todavía se hacen, pero antes era por supervivencia, cultivaban sus propios alimentos. Tenían borreos, cabras, vacas, y cultivaban plantas. Entonces, Gregor Mendel, junto con sus compañeros monjes, tenían granjas y tenían cultivos en el monasterio. De hecho, por eso tenían terrenos muy grandes en los monasterios y los conventos antiguamente. Si buscamos en México antiguos conventos, pues cada vez siempre llegaban nada más a lo que es la parroquia, quizá las habitaciones donde vivían los monjes, donde están las celdas, y de pocos monasterios se conservan lo que era todo el casco del monasterio, del convento, que era donde estaban todos los cultivos. En algunos lugares todavía se conservan. En San Ángel, por ejemplo. San Ángel, en Acolman, hay diversos, cuando viajen por el país y visiten los eventos, es muy interesante hacerlo desde un punto de vista turístico, educativo, recreativo, cultural, se aprende muchísimo, y sobre todo si son biólogos, con ojos de biólogo. Y si están estudiando matemáticas, también. Bueno, entonces, pero Gregor Mendel no solamente era un religioso cristiano, ya católico, porque ya en el siglo XIX ya el sisma de la iglesia cristiana que dio lugar a las religiones que protestaban contra el Papa, pues se llamaban protestantes. La primera grande fue protagonizada y organizada por Martín Lutero, que juntó a la rama luterana de la iglesia cristiana. Se formaban en escuelas, en escuelas monásticas. Los monasterios también eran escuelas. Y de ahí surgen, de hecho, las universidades. Las universidades actuales son descendientes de las universidades medievales donde se formaban a los religiosos cristianos. De hecho, llega un momento en que los papas se dan cuenta de la importancia de esto y empiezan a crear por decreto papal universidades, por ejemplo, en Europa. Y luego también, la primera universidad que se funda en el continente americano, cuando llegan los europeos, de hecho se funda en lo que ahora es México, adelante, en la primera España, y es la Real y Pontificia Universidad. Es la primera universidad que se funda por decreto papal en este continente. Dicen que la heredera es la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, cuando, en la década de los noventas, cuando se hace un... se lleva casi a, digamos, a firmar la pipa de la paz entre el gobierno mexicano y la iglesia católica, se vuelve a crear la Universidad Pontificia de México. Y entonces dicen ellos, que son los herederos de la Universidad Pontificia de Nueva España. Son tres universidades diferentes, realmente. Cada una tiene su momento de inicio, su propia historia. La Universidad Pontificia original desapareció, con la reforma republicana de Juárez. Entonces, los conventos eran escuelas, y se formaban profesionales de la religión, pero no solamente estudiaban teología, por decir, estudiaban también otras disciplinas, como matemáticas, como astrología, luego astronomía. Estudiaban filosofía, y estudiaban filosofía natural. Déjenme, porque estoy sin apagón, por no hacerle caso. Bien. Estudiaban filosofía natural. ¿Qué es eso? Lo que ahora llamamos ciencia. Y dentro de eso, pues, la transformación de la materia, alquimia, los cambios en el universo, lo que luego da lugar a la física, y los seres vivos. El naturalismo se llamaba antiguamente. Ahora es biología. Los biólogos son descendientes de los naturalistas. De hecho, Mendes no era un biólogo. Formalmente había sido un naturalista. Un monje que además era naturalista. Y era matemático. Y era filósofo natural. Es decir, físico. Entonces, no era cualquier monje. De hecho, no sé si han escuchado hablar del Ejército Doppler. Bueno. Doppler era, diríamos, austriaco. De hecho, en aquel tiempo, en esa época del siglo XIX, las naciones eran geográficamente distintas. La geografía actual no es igual a la de hace 50 años. Ni es igual a la de hace... Es más, no es igual a la de hace 30 años. Las revoluciones que se dieron en el este de Europa cambiaron el mapa de Europa. Que se había cambiado después de la Segunda Guerra Mundial. Que se había cambiado después de la Primera Guerra Mundial. Que se había cambiado después de las guerras napoleónicas. Que se había... Siempre ha cambiado. Las fronteras humanas son artificiales. No son naturales. Habitaba en esa región común de Austria, la República Checa. Yo todavía en la primera estudié Checoslovaquia. Cuando la República Checa y la República Checoslovaquia eran una. Entonces, en esa región habitaban, nacieron y vivieron Mendel y Doppler. Y Mendel fue alumno de Doppler. Entonces, era un científico. Y, ¡guau! ¡Guau! Eso creo que no lo sabían. Yo tampoco antes de antier. Todos los días, para preparar la clase, me estudio. Y aprendo cosas que no sabía. Sí, soy muy ignorante. Hay cosas que ignoro. Hay muchas cosas que ignoro. Y cada que aprendo algo, soy menos ignorante. ¿Bien? No es malo ser ignorante. Lo malo es no reconocerlo. Eso sí. Es hasta peligroso para la salud. Y hasta para la salud de los demás. ¿Bien? Sí. Muchas veces las decisiones en la sociedad las toma gente ignorante. Y con graves casos de ignorancia. Hablando de ignorancia, ahí les compartí un artículo que salió publicado en la crónica de hoy. Un diario español. Ningún hay, ningún diario perfecto en el mundo. Pero en la crónica de hoy hay una sección de ciencia muy importante. Donde escriben reporteros de ciencia, divulgadores de la ciencia y científicos. De hecho, esta liga es a un artículo escrito por un maestro mío, el doctor Marcelino Seregido, fisiólogo del Centro de Estudios Avanzados en Zacateco, del Cintestat. Donde precisamente escribe sobre esto. La importancia del conocimiento científico y su impacto en la sociedad. Por eso me permití ponerlo ahí. Se liga con lo que hablamos de cómo, de dónde viene la matemática, esa forma de conocer el mundo. Viene de la imaginación. Ese es un video que subí a YouTube, a mi canal. De hecho, tomé material de otros autores, por eso se dice Crestomatia, o Crestomatia, porque es material de otros autores, pero está seleccionado y editado para fines educativos. Sin ninguna intención de lo que usen. Entonces, púsenlo para ver otras cosas. Y redondeando estas ideas, también les compartí un video de otro autor que se llama Common Sense is Worthless. O sea, el sentido común no sirve. Y en matemáticas, menos. Aún así, el sentido común es el menos común. ¿Bien? Entonces, esto recapitulando lo de la sesión de ayer, vamos entonces a continuar. Y me voy a pasar ahora para... Para, 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 para. Nos quedamos en esto. Y de hecho, ya empezamos a crear una relación. En las ciencias exactas, la causa y el efecto no son más que eventos ligados a la secuencia. ¿Bien? Me voy a salir un momento por aquí, me voy a venir para acá. Para poner, nada más recordando unas imágenes que tenemos por acá. Si las puse por aquí. Si aquí está. ¿Qué venimos de aquí? Recuerden a Lucy y a Luciano. No sé. Hablamos que venimos de otros homínidos. Estos sí eran, tal vez, un poco menos inteligentes que nosotros porque su capacidad cránea era distinta. Aquí, de hecho, tenemos el árbol evolutivo. En la misma época en la que Mendel hacía sus descubrimientos sobre cómo se transmiten las características físicas de un organismo a su descendencia, fue lo que estudió Mendel con los guisantes. Vio que, dependiendo de los guisantes que sembraba, o chicharos que sembraba, eran los chicharos que salían. Y eso trae este trabajo, lo hice entonces, a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX. Déjenme ver, porque aquí creo que también tiene una imagen de ese señor. También del mismo museo. Así que la voy a identificar, porque la quedó como retrato. Sí, sí, un retrato. Bueno, es una foto de una pintura, de un dibujo hecho a partir de una pintura de un retrato. De Charles Darwin. Bueno, claro, la información es, pero... Bien, ok. Que, esta imagen la tomé en el Museo Universum, que lo que encuentran son similitudes, ya no, bueno, diferencias, pero también similitudes entre organismos que se suponían que serían diferentes. Incluso, organismos separados en el tiempo. Y muy separados en el tiempo. Tenemos acá, creo que es un tritonote, y un armadillo. Ambos encontrados en Sudamérica. Ambos mamíferos. Nada más que este está extinto, y este todavía no lo extinguimos. ¿Y la exposición que viva México por parte de...? ¿Cómo se ha ido? Ajá. Eso para todas las... No, eso es prácticamente un... Qué lindo que la menciona. Bueno, hubo esa, pero ahorita está... No le pagan el anuncio. Lo organiza el Movimiento de Estado Federal, con la CUTA, que es federal, que es el Movimiento Federal, y la Universidad Nacional Autónoma de México. Me parece que... Aunque no está aquí el logotipo, me parece que es... Bueno, porque lo están haciendo en... en instalaciones, que son las administraciones de la UNAM, desde el Colegio de San Diego Alfonso. Y parte de esto lo coordina la Dirección de Divulgación de la Sociedad de la UNAM, con la cual, en plan de colegas de otra institución, yo colaboro. Por eso, de repente me llaman para hacer cosas, como hace dos semanas, fui a... Fue la semana pasada, ni me acuerdo. Al CCH, en la Ocalpan, a una conferencia. Me invitaron por parte de... la Dirección de Divulgación de la Sociedad de la UNAM. Entonces, esa exposición está en Sabid y de Afonso, va a estar hasta el día 21 de este mes. Vayan. Vayan. Y un poco como tarea, porque vamos hoy a hablar de eso. Es el tema de hoy. Hay... Es decir, hay semejanzas y hay diferencias. Este extinto, este todavía no lo extintimos. Que nos esforzamos, no lo haremos. Estos, otros organismos, amonites, o amonitas, les dicen algunos, que ya están todos extintos. Pero, cambiaron en el tiempo, porque algunos, no se encuentran todos iguales en el mismo sitio, sobre la Tierra. Estos restos, están diferenciados en el espacio de la Tierra. Entonces, acá tenemos otro fósil, también, bueno, es una reproducción, que también está en el universo, de un... retir con alas, con plumas, entonces, ya no sería retir, sería una nave, Archaeopteryx, por ese nombre, que ya no es un Archaeopteryx. No es el único fósil de cosa emplumada que hemos encontrado. Digo, hemos como humanos, yo personalmente no he encontrado ninguno. Y de ahí han surgido modelos biológicos. Modelos biológicos. En ciencia, lo que hacemos es tratar de entender cómo es el mundo, y una vez que tenemos una idea, o una imagen de él, hacemos una representación. Esa representación se llama modelo. Entonces, en la ciencia, hacemos modelos del mundo. Pero no solamente en la ciencia, también en la magia, en la fantasía, en las religiones, también se genera un modelo. también hay una reproducción en el Museo de Antropología, en la sala de los orígenes. Una está más bonita, una está menos bonita, pero todas son útiles para el universo. Aquí tenemos la reproducción del marxilar. Esto es por eso que no es el fósil. Original es una reproducción del fósil. Y con una proyección de una imagen de la reproducción de esta imagen que tenemos acá. Este es un modelo tridimensional. No, ya no había lugar. Bueno, lo que vimos hace rato. Ah, pues acá está. Además, esta foto es más reciente. Si se fijan, está en un lugar distinto. Esta foto la tomé hace cosa de un mes, más o menos. Y la otra la tomé como siempre a los niños en las escuelas los mandan a los museos. Son dos ocasiones en las que llegué a mi hija, a la misma hija, a ver el mismo museo, por lo cual ya le harta ir a ver el mismo museo. Cuando le dejaban esa tarea, ajá, tengo que ir al universo otra vez. Ya me lo sé, me dice. No se lo sabía porque habían cambiado la sala, la habían arreglado. No se estableció una hora. Modelo de la Estación Espacial Internacional hecho con un mecánico, con un juguete. Para ir a posizar un pájaro. ¿Quién sabe? Los invito. Esto será su parte. Entonces, regresémonos para acá y vayámonos. Ok. Modelos. Modelos, modelos, modelos. Ese es un modelo de Ptolomeo porque ya no tenemos imágenes de Ptolomeo de su propia época, Claudio Ptolomeo de Alejandría. Que lo que hizo Claudio Ptolomeo era un matemático, filósofo, astrólogo y astrónomo, diría los, geómetra que hacía mapas de la Tierra y mapas del Cielo. él lo que trabajaba era sobre la cosmología que fundaron los babilonios que todavía ese conocimiento como mencionamos lo seguimos usando por ejemplo para imaginar este se lo hizo ante la línea rock se lo hizo ante y con este software que tengo aquí puedo hacer como si viera allá el cielo ahorita, bueno, ahorita es de día, pero si fuera de noche yo podría ver las estrellas. De hecho, acá estoy viendo el sol. y por cierto viene desapareciendo una raíz. No, voy un poco para ver la luz acá. Si yo latino la posición del sol me marca una línea. Esa línea está interesante, ¿qué es esa línea? No me digan ahorita. Y no solamente veo puntitos que representan a las estrellas sino que si yo me acerco para acá me va a marcar que esto es la constelación de Virgo y me dicen de hecho que está arriba del horizonte son las imágenes que generaban que imaginaban de ahí viene la palabra imagen que imaginaban los sumerios que fundan la astrología y el zodiaco. Entonces, esas son las constelaciones del zodiaco. Virgo o la Virgen Ustedes ya saben que cuando alguien hace que le habla a la Virgen se va a salir de mañana. Acá te leo el león o el león más para acá si nos bajamos del horizonte esta es Libra Libra, Libra, Libra y esta es Escorpión. Estamos viendo algunas de las doce constelaciones que imaginaron los adultos. ¿Qué Libra coincide con Saturno? Esto es lo que hacían los astrólogos. Primero, veían el cielo en la noche. Como no había contaminación lumínica todavía no nacía Tomás Albaís en una metávora lámpara incandescente no iluminaban las ciudades entonces tampoco había motores de combustión interna que echaban porquerías al aire y entonces generan lo que llaman de smog y menos veo hacia a través de la atmósfera hacia el cielo y esos luceros cielos, esos luceros celestes. Entonces, lo que ven eran las estrellas. Por cierto, aquí estoy marcando con el programa estoy marcando a uno que se llama Mercurio. Ahí me marca una pelotita, una esferita. Si me bajo aquí marca otra esferita. ¿Cuál es? El mar, que dice ahí. Acá otra esfera pero tiene una cosa alrededor que por cierto Galileo la dio como orejas. Eran las orejas de Saturno. Hoy sabemos que son esferas o esteroides pero si lo vemos en la noche y podemos verlos en la noche déjenme les muestro entonces ahora otra fotografía para acá y para acá y para acá